La mañana del lunes 27 de septiembre en el Centro de Privación de Libertad Masculino, Bolívar Nº 1, se desarrolló el acto de juramento a la bandera. Hoy es el día de la bandera, entonces a este acto, a este hermoso evento, bueno, estamos designados a hacer las actividades cívicas con los estudiantes del último año de educación básica superior. Entonces tenemos a cuatro personas que van a jurar la bandera el día de hoy, conjuntamente con los señores del Ministerio de Educación. Son cuatro PPL que cumplieron con el deber cívico ante el emblema nacional, a pesar de encontrarse pagando una pena privativa de libertad. Los ciudadanos no desaprovecharon la oportunidad de participar de este proyecto de superación. Nos enorgullece y nos llena de mucha satisfacción el estar aquí presentes, siendo los protagonistas de un acto muy importante, el que celebramos hoy en día, como es el juramento de la bandera. Esto es posible gracias a una modalidad de estudios, proyecto que impulsa el Ministerio de Educación, donde les dan la oportunidad de concluir los estudios en los diferentes niveles educativos. Para el cambio de nuestra patria, para el cambio de nuestras actividades, de nuestra vida, tenemos un arma poderosa que es la educación. Solo con ello podremos mejorar. Proclamo oficialmente, abanderado y sus acompañantes a este selecto grupo de la Unidad Educativa PCI de Bolívar, extensión CPL, durante el periodo 2021-2022. El PPL y abanderado de la Unidad Educativa PCI Guaranda, con profunda emoción y fervor cívico, cumplió uno de sus sueños pese a los avatares de la vida. Manifiesta que nunca es tarde para superarse y salir adelante. Acá dentro de reflexionar nos cambia todo la vida, nos estamos reflexionando, nos damos cuenta, todo lo que pasa afuera, de aquí ya toca salir adelante y seguir adelante con sus estudios y ser un profesional. Yo quiero ser un profesional, al final mi mamá me está dando aliento desde el cielo y estoy feliz yo por eso. Con cámaras de Diego Armando Chiruiza, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV, Canal 25.